Para mí, para mí, llegó la hora. Estuve a tener asignados los pabellones C y D. El completo de las historias clínicas están bastante atrasadas. Me reporto una vez por semana y todos contentos. ¿Qué? ¿Tenés miedo a que te duermes? ¿Sabes qué pasa, pibe? Esos brazos abrazaron el tango. Abrazan el dolor, abrazan el arrepentimiento. Y en cualquier momento abrazan la muerte. En cada abrazo hay una historia. Y eso es lo que se va a ir. ¡Vosillo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!